¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Real Sporting de Gijón 1 al corcón 0 Solamente quiero haceros una pregunta muy rápida ahora al inicio que tendréis que responder con un simple click Like si el Real Sporting de Gijón es ahora mismo el líder de la segunda división Sencillo, no tienes que teclear, no tienes que pensar si lleva tilde, si lleva coma, si lleva con B, si lleva con V Like si el Sporting es líder ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver cuánta gente lo sabe, a ver si... ¿eh? Igual te he equivocado yo ¿Qué pasa máquinas? Vaya partidín, ¿eh? Vaya partidín, un gol final que nos da los tres puntos Un partido que yo creo que tenemos un poco de luces y de sombras Y es de lo que voy a hablar ahora mismo Yo creo que fue un partido en el que merecimos ganar a los puntos por las ocasiones Porque el portero del Alcorcón parecía hoy Iker Casillas Superprime final del Mundial 2010 Y paraba todo, absolutamente todo lo que iba a puerta lo paraba De hecho, el gol directamente no llegue nuestro Vamos a explicarlo un poco porque el balón que va hacia la portería y es por un rebote, en fin Pero joder, es que el portero me cago en la puta, hermano ¿Tú qué vas a la selección? Porque tenemos aún ahí, oye, vale este chaval, a Dani Jiménez Vaya manera de parar el pavo, vaya manera de parar En las ocasiones, sí, tuvimos nosotros muchísimes más que el Alcorcón Pero en cuanto al juego, yo creo que el Sporting hoy En la elaboración, presión, posicionamiento y demás Para mí, tuvimos un poco por detrás del Alcorcón A lo mejor, por la necesidad del Alcorcón de salir de ahí abajo Que tan colistas, mordían más Dabanme la sensación que estaban mejor posicionados Que los segundos jugáis y ven para ellos Que los balones divididos y ven para ellos Pero bueno, igual fue una sensación mía Aunque creo que mucha gente durante el directo en Twitch Lo estaba comentando Y, a ver, era un poco, digamos, frustrante Porque tú dices, joder, estamos en el Molinón Estamos teniendo ocasiones Tendríamos que ir ganando Pero ves que luego, el balón, la fluidez y demás La tenían ellos No sé, un poquitín la sensación que me dio en cuanto al juego Eso sí, vuelvo a repetir, para mí, a los puntos, justo ganador El Sporting En cuanto a la alineación, hubo dos cambios en el once Salió Marvaliente para que entrara Berrocal Y salió Campuzano para que entrara Gaspi Y Villalba jugase en su posición En la media punta Creo que fueron dos cambios que, a priori, mejoraron el once ¿De acuerdo? Mejoraron el once ¿Por qué? Porque, bueno, Villalba en esa zona tiene mucho más movimiento Pero claro, tengo también una sensación hoy un poco putada ¿Por qué? Porque Gaspi creo que puede dar mucho más de lo que dio hoy Hoy no lo vi especialmente activo No lo vi vertical Creo que no tuvo ninguna ocasión En la que él acabase chutando O buscando ese último pase y demás Y luego, Berrocal Vi Lu Blandu, tíos Vi Blandu a Berrocal Joder, yo Berrocal y un central que, bueno Para ser mejor que Marvaliente Considero que no hace falta mucho Pero hoy vi a Berrocal bastante, bastante blandín Y lo mismo en la salida de balón Que tampoco la jugaba, digamos, hacia adelante Una transición más bien como a la que hace Valiente Balones a Babin Y Babin había momentos en que estaba en zona de tres cuartos de media punta Hubo una jugada en la que creo que tenía que haber sido expulsado el pavo este Y el Gorosito creo que se llama En la primera parte, una jugada en la que Yuka se gira cubriendo el balón perfectamente El pavo va agarrándolo, agarrándolo, agarrándolo y caen los dos El agritro no pitó ni falta Era la segunda de Gorosito que previamente la primera había sido por obstaculizar a Mariño Si no me equivoco, en un saque A ver, que tampoco hay una cosa que digas tú que pudo ser un trascendental Que dase con 10, que se quedaron al final del todo Porque un chiflao creo que se puso en crepalla al cuarto árbitro Como un loco, el gual, si no me equivoco No sé, para mí fue el arbitrio un poquitín hobby Las decisiones que tomaba, tarjetas que nos sacaron Por ejemplo, la tarjeta de Isaac Ayuka Ni ye tarjeta ni ye na Por repasar los jugadores Mariño hizo una buena parada Hubo un remate al palo de ellos Que creo que no llegaba en cualquier caso Y por lo demás, balón colpie Balón colpie, porque no paró más Así que bueno, bien Mariño porque la que fue a puerta la paró Bogdan, ya sabéis que Guillermo Rosas está lesionado Que no lo dije, perdonad Que Guillermo Rosas el otro día fue titular y hoy jugó Bogdan Pero bueno, ya sabíamos que estaba lesionado Y bueno, creo que hizo un muy buen partido Bogdan La verdad, serio y tal Atacando todo lo que podía Incluso alguna ocasión en la que llegó un poco forzado a remate y demás Lo que sí que vi bastante flojos hoy Fue a los laterales en cuanto a los centros No pusieron centros especialmente buenos Pero bueno, ya lo que es Babin muy bien, atrás, contundente Sacando el balón en su línea Rocán, lo que os comenté, no creo que haya hecho el mejor partido de su carrera Creo que puede ser bastante mejor central que Marvaliente Pero también considero que a lo mejor había que darle alguna oportunidad a Borja López Digo yo, que por algo tal El año pasado fue elegido el mejor jugador del equipo Este año, adiós ni el trofeo esta semana Este año, pues directamente no obtuvo creo ni minutos Pues estupendo todo Graves, bastante meh Hoy no lo vi, meh, no lo vi especialmente bien Tiró 75.000 centros y buenos debieron de ser uno Si lo fue No sé, lo vi muy guerrillero Lo vi muy atacar, muy tal y tal Pero no sé, no lo vi especialmente bien Un poco... un 5 Pedro y Grajera Grajera sí que lo vi un poco hoy También flojo Para el nivel de Grajera Que sabemos que tiene un nivel altísimo Hubo una jugada en la que la juega de cara sin ni siquiera mirar Que casi la entama Bastantes duelos que no acababa de ganar Bastantes balones aéreos A ver, que no va a ser siempre todos los partidos Vi a ir a Super Prime Pero coño, hoy lo vi un poquitín Tal vez pueda ser por lo que hablábamos de la presión del Alcorcón y demás Pero bueno Pedro, lo vi que fue de menos a más Tal vez empezó un poco gris, un poquitín apagado y demás Pero acabó tirando del carro Atacando, defendiendo, conduciendo Distribuyendo balones al hueco A una banda, a la otra Para mí hizo un muy buen partido Pedro Fran Villalba eléctrico En la media punta Y una auténtica quisquilla De aquí a allí, de ahí a aquí Huecos, pase, filtrando, tirando Muy bueno Os comenté de Gaspi Que tampoco lo vi especialmente bien hoy Siendo un jugadorazo que lo oye Seguramente hoy no haya sido el mejor partido para él Aitor García Hoy seguramente haya sido el mejor partido de Aitor García En lo que va de temporada Casi todo lo que hizo, lo hizo bien Tanto en ayudas en defensa Tanto en ayudas en ataque Tiros a puerta Hizo auténticos paradones el portero Algún tiro que tiró Fuera, pero fuera No a tomar por culo, no Envenenadísima De estes que salen por poco Una cola zurda desde lejos Para mí Probablemente podría deciros incluso Que estaría el MVP del partido Entre Yuka y Aitor Aunque Yuka haya marcado el gol Pero Aitor hoy hizo muy buen partido Hoy hizo muy, muy buen partido Aitor Hoy el Canelas hizo muy buen partido De verdad, o sea, cuando lo hace Yo lo digo La Penedora no lo hace Te lo digo, te lo digo, sin problema Partidad Yuka, que tuvo ocasiones de todos los colores Tal vez a lo mejor Las más claras Igual la más clara La más clara La más clara La más clara De todos fue la de Aitor el mano a mano La que acaba en gol Y un pase brutal Y Yuka también la acaba Creo que la acaba bien Entendamos que la acaba bien Como que Intenta picarla aparentemente Y luego bien toda la fortuna Que la pica Para donde el portero Rebota en el defensa Y sale para portería Y Yuka ahí Vuelve a pegar Y la empuja a gol Por eso os decía Lo de que el gol Fue casi un gol line propio Vamos a decirlo así Entre comillas Que no había tirado el Sporting En esa jugada Directamente a gol Bueno Un poquitín por adornarlo Pero a ver Yuka hoy también hizo Bastantes remates Uno de la primera parte De primeras que soltó Y paró la muy bien Abajo el portero Otra que soltó También que también la paró A ver Yuka hoy tuvo también Muy activo Corriendo desde el minuto uno Hasta el noventa y pico Presionando Tirándose a un lado Tirándose a otro Sacaron una amarilla Que no era amarilla Ni era absolutamente nada Pero bueno El arbitril para mí Hoy tuvo bastante flojo Y bueno pues Oye Yuka Escucha Tú seas Yuka Tú mete un gol por partido Ganamos 1-0 Chapo En cuanto a los cambios Creo que hoy Gallego sí que hizo bien Los cambios Sí creo que hoy de verdad Hizo bien los cambios Gaspi notaba muy bien Gaspi estaba en un partido gris Metió al Puma Rodríguez Alternativa diferente A esa banda Con un perfil más vertical Más de encarar Que tampoco oye Que encarase mucho el Puma Pero bueno Por Daima era diferente Y por tener un tío fresco ahí No surgió un efecto Muy brutal Pero bueno Alguna tuvo el Puma Alguna tuvo De hecho hubo una Que se tropieza Puma con Yuka casi Que tira Yuka al final El muñeco Casi mata al portero Pero bueno Hubo cosines del Puma Podemos decir que Alguna cosina tuvo Tenemos que recordar Que el Puma llegó Antes de ir aquí Y debió entrenar Medio hora con el Sporting Pero bueno Ya lo caes Luego hizo Si no me equivoco Otros dos cambios Que fue Nacho Méndez Y Bertín Por Grajera Y por Aitor Bertín entró Trabajó dentro De todo lo que pudo Pim pam Zona de presión Zona de llegada Tuvo alguna jugada Si no me equivoco Un tío Que ir para el portero O no llega para ir Un portero Me suena que tuvo Algo cerca del área Y luego Nacho Méndez Que entró Para dar un poquito Más de versatilidad Medio campo Por lo que hablamos Porque Grajera hoy Tampoco tuvo En ese nivel tan alto En ese nivel que tal Y al final Pues oye Un poquitín cambios En medio campo Y no pasa nada Estoy pensando de memoria Pero creo que Solo hizo esos cambios Gallego Pero repito Yo estábamos Durante el directo Y estábamos comentándolo A mi país Yo ahora mismo No sé qué cambios Haría Porque el partido Tiene un punto En el que tú Estás teniendo ocasiones Pero no estás generando Un fútbol de dominio Claro sobre el rival Era una sensación Contradictoria Era la sensación De no tengo el partido Controlado Pero estoy generando ocasiones ¿Sabes lo que te digo? Pero yo para mí Era el corcón Tío El planteamiento Que hizo hoy Fue un planteamiento Muy serio Lo que pasa es que Claro Al final No te llegaba en la puerta Pero no te dejaba en jugar Tampoco No sé Era una sensación rara El partido de hoy Para mí Era una sensación De agobio Pero con tranquilidad Porque estáis viendo Que llegaba en ocasiones Lo que pasa es que Claro Te planteas con un 0-0 En el 80 y pico Y tú Bueno pues nada Un empate Y al final Tracatrá Poco más que decir Esta semana Tenemos partido Intersemanal El martes A las 7 y media Si no me equivoco Ya sabes que estaré en directo En Twitch Y después El fin de semana Pues volvemos a tener partido Contra el Valladolid En el Morinó Bueno Semana de movimientos En la Liga Smart Bank Más que deciros gente Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que son fiestes en Cianyu Hoy tuve toda la tarde Llegué a casa A las 9 menos cuarto O sea Llegué a casa Entré Monté todo el chiringo En el salón A la velocidad de la luz Brutal Cianyu Hoy eh Afuado Y eso que llovió Cianyu manda amigo Recordaros que tenéis Mis redes sociales Twitter, Instagram Twitch Por si queréis ver los directos allí Y nada Que yo ya me despido Ahora voy a coger Un colgado Y para la cama Y os vuelvo a hacer La pregunta del principio ¿Es el Sporting de Gijón Líder en segunda división Pulgar hacia arriba Significa así Responde 1, 2, 3 Responda otra vez Venga números 1 Mastodontes Ídolos Cracks Rinocerontes Tornados Tifones Maremotos Nos vemos en próximos vídeos Y en próximos directos Un abrazo Un Sporting Mastodontes 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 Mastodontes